Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Ayer, 12 de septiembre, Apple liberó iOS 16. Los fans de los productos de la manzana estamos deseando que llegue el día para actualizar y poder usar todas las novedades. Sin embargo, ser de los primeros en actualizar tiene tres riesgos de los que quiero hablar a continuación. El primero es que iOS 16 es una nueva versión del sistema operativo, nada de actualización. Como toda nueva versión, lleva muchas nuevas funciones, que aunque han sido muy probadas por Apple y por todos los usuarios que hemos sido conejillos de indias, hemos estado instalando las versiones beta. Todavía se pueden encontrar errores y fallos. Si dependes de tu iPhone para trabajar, comunicarte o para cualquier otra tarea, supone un riesgo a actualizar en este momento. Lo más probable es que no te vaya a pasar nada, eso sí, pero siempre existe la posibilidad de que te toque a ti. Un error que te provoque tener que restaurar el iPhone y estés buena parte del día acordándote de mis palabras. Mi recomendación es dejar pasar unos días, ver cómo se comporta iOS 16 en los dispositivos de los usuarios que no han querido esperar. Si no lees noticias que podremos entonces, sea un buen momento para actualizar, quizás en una semana. El segundo argumento es que iOS 16 salió ayer. Las aplicaciones que funcionan en iOS 15 deben funcionar perfectamente en iOS 16, pero puede que no sea así. Si es un desarrollador grande como WhatsApp, Instagram o derivados del petróleo, probablemente hayan tenido un equipo probando la aplicación para iOS 16 en exclusiva, y habrán validado que todo funciona. Pero si es una aplicación de un desarrollador más pequeño, es probable que no haya tenido los recursos suficientes para realizar una batería de pruebas tan extensa, es decir, que las aplicaciones menos conocidas o usadas podrían no ser todavía 100% compatibles. Por último, hablemos de los iPhone más antiguos. Todos hemos oído eso de que al actualizar mi iPhone a la versión más nueva me va más lento, y es normal. Tu iPhone va cumpliendo años, como todos, y los nuevos sistemas operativos añaden más y más funciones. Mi recomendación es que si tienes un iPhone antiguo, esperes unos días y leas comentarios de otros usuarios que hayan actualizado. Si tienes, por ejemplo, un iPhone XR y lees que hay cientos de usuarios quejándose del rendimiento de iOS 16, no actualices. Personalmente, si tu iPhone ya iba un poco lentorro con iOS 15, veías que los menús no se cargaban lo rápido que debería, que las aplicaciones se abrían pero de forma un poco vaga, entonces quizás no deberías actualizar. Tres riesgos que debes conocer antes de lanzarte a la actualización. En mi caso he actualizado mi iPhone 12 Pro con infinidad de problemas, y por el momento todo va como la seda. Escribe qué tienes pensado hacer y qué iPhone tienes en los comentarios del vídeo. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.